Aparte de los productos que tenemos de la colmena, nosotros también elaboramos vino de miel. Les quiero comentar que tenemos propóleo, jalea real, polen, apitoxina. Hacemos un producto estrella que se llama pan de las abejas, donde le permitimos a las abejas entrar con las patitas cargadas de polen. Ellas maceran en su cuerpo ese polen y lo depositan en el panal. Se extrae desde el panal, se le llama pan de las abejas porque es el alimento en la colmena. Eso se saca cuando hay exceso de polen en el campo, no se saca siempre. Cuando hay mucha floración de eucaliptus es el momento que se extrae el pan de las abejas. Eso es 10 veces más concentrado que el polen granulado. Sirve para problemas en el hombre de próstata, es excelente para problemas de deficiencia de hierro, ya sea la anemia, para el estreñimiento, las hemorroides. También es muy bueno para prevenir problemas de osteoporosis en la mujer. Es bueno, recomendado también, consumir cuando uno está muy agotado. Porque lo que hace el polen es hacer que lleve la sangre más concentración de oxígeno al cerebro. Entonces uno se mantiene más despierto, más activo, puede retener más si está estudiando, más en su memoria. Y después otro producto estrella de la colmena es la jalea real. La jalea real es lo que consume la reina en la colmena. La reina es alimentada desde haber sido un mismo huevito que se transforma en obrera o se transforma en reina, solo con jalea. La jalea es excelente en el ser humano para normalizar la presión, disminuir el colesterol. Es un antioxidante, es 80% colágeno y además es muy buena para personas que están en su etapa terminal. Es un alimento que mantiene a la persona con vida. Además la jalea real también se puede utilizar para hacer tratamientos de belleza. Se la puede utilizar en el rostro porque al ser colágeno la usamos como una máscara. La utilizamos para consumirla porque es concentración de vitamina E, vitamina A, vitamina B12. Pero también la utilizamos haciéndonos una máscara una vez por semana y da excelentes resultados. Pruébenla. Otro de los productos de la colmena es el propóleos. El propóleo de la abeja lo extrae de la resina de los árboles y lo trae a la colmena como un protector. Propóleo significa muralla. La muralla es que ella con propóleo pinta toda la colmena por dentro y eso impermeabiliza. No permite que entre el calor y el frío desde afuera. Y el propóleo la propiedad que tiene es ser un antimicótico, un bactericida. Es un antibiótico natural. Es más potente que cualquier antibiótico. Elimínalo este filococo dorado. El propóleo también se utiliza para personas que han tenido tratamientos oncológicos porque lo que hace es aumentarle la inmunidad y donde descubra una célula maligna la encapsula. No permite que hagan metástasis.